Ote, así fue el primer encuentro virtual y romántico de Amaya y Alfred. La pareja realiza su primer directo juntos a través de Instagram ante más de 40.000 espectadores. Operación Triunfo ya tiene su propio spin-off. El esperado primer mensaje de Amaya en las redes tras ganar Ote. Operación Triunfo todavía no ha terminado. La preocupación de muchos seguidores el pasado lunes tras la gala final era precisamente que pasaría cuando todo acabase. Sin embargo, la sorpresa ha sido enorme una vez que los concursantes han salido de la academia. Si en la primera edición de Bisbal, Bustamante y Rosa de España, solo supimos de ellos a través de los medios de comunicación, ahora, gracias a las nuevas tecnologías, todo esto ha cambiado mucho y para bien. Las redes sociales están permitiendo a los acérrimos seguidores de Ote 2017 vivir de cerca la rutina diaria de sus protagonistas favoritos. No hay más que ver cómo el pasado martes más de 12.000 personas se quedaban enganchados a Instagram porque Amaya compartía por primera vez un directo con sus fans en Instagram. Ese primer mensaje se viralizó hasta puntos insospechados. Por no mencionar, lo ocurrido hace escasas horas cuando la pamplonesa y Alfred han compartido otro juntos con más de 40.000 espectadores. La expectación de este encuentro virtual a la par que amoroso despierta gran interés. Tras la vorágine de la final de Ote, llegó la calma. O eso parecía. Porque cuando cerró el canal 24 horas del programa, una ola de tristeza inundó al universo que rodeaba a Operación Triunfo. Sin embargo, Amaya devolvió la sonrisa y la esperanza de conocer más sobre su vida, lo que le preocupa, o no, cómo se desenvuelve fuera de la academia y sobre todo, cómo continúa su relación con Alfred. Aquel primer mensaje de la ganadora de la edición 2017 fue apoteósica, casi tanto como sus actuaciones. Y con esa naturalidad que la caracteriza se está acercando a las redes sociales poco a poco. Ahora lo ha hecho junto con Alfred en su primer directo juntos y reuniendo la friolera de más de 40.000 personas observando y escuchando todo lo que dicen. No son conversaciones profundas sino más bien en torno al momento que están viviendo de montaña rusa. Es un amor casi adolescente, de ahí que tantos jóvenes se sientan identificados con los que ya denominan como Almayia. Un fenómeno que se ha convertido en viral y que del que aún nos queda mucho por conocer. Por el momento, Amaya lo tiene claro, y bromeaba con ello los directos de Instagram son tan raros como el catalán. Ponerse delante de la cámara ante miles de seguidores es algo nuevo para ambos. Pero poco a poco, van cogiendo el truco y soltándose. Eso sí, las muestras románticas no son lo esperadas que sus fans querrían. A lo sumo, como ocurre en el siguiente vídeo podemos conocer que tras el directo viral hablarán por teléfono. De momento, la pareja prefiere dejarlo todo para la más estricta intimidad. Gracias por ver el video.